¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí va allá! ¡Brinda! ¡Vamos en lucho! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Vamos en lucho! ¡B看 de todo! ¡No! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí va allá! ¡Brinda! ¡Arrita! ¡Ahí va allá! ¡No, no, no, no! ¡Vamos en lucho! ¡ imposible! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.